Bienvenidos a escépticos, hoy vamos a relatarles la historia, mito o realidad de una figura llamada Slenderman. Todo inicia en Estados Unidos, en lugares muy parecidos a este, los bosques. Esta figura se caracteriza por robar niños. Veamos su historia. No tiene rostro, es delgado, muy alto y viste de negro. Puede aumentar su tamaño, alargar sus brazos y piernas. Acecha a sus víctimas por largos periodos, inmovilizándose a voluntad para pasar inadvertido. Suele inducir trastornos mentales. No se sabe cómo mueren sus víctimas, simplemente desaparecen. Slenderman. Todo comenzó con una fotografía de la década de los 80, rescatada entre los escombros de un incendio ocurrido en la biblioteca de la ciudad de Stirling, en California, Estados Unidos. En dicha fotografía, se podía ver a un grupo de 14 niños jugando en un parque de la localidad. Pero al fondo, en actitud de silencioso observador, pasando desapercibido, yacía una inquietante y negra figura masculina. Lo realmente perturbador de la fotografía era la presencia de niños que jugaban alrededor de este extraño ser. Surgieron así, muchos videos y fotografías, en lo que se le veía dentro de siniestros bosques, de solitarios y nocturnos paisajes, en que la niebla se fundía con la luz de los postes. Al parecer, Slenderman estaba presente en el mundo desde los inicios de la historia, variando ligeramente sus manifestaciones, pero conservando sus características principales. Los bosques guardan miles de misterios. Recientemente, Slenderman fue trending topic en los Estados Unidos, ya que una pareja de esposos denunció que sus dos hijos habían desaparecido y todavía no hay rastros de ellos. Slenderman, una figura, mito o realidad. Esto es Escepticos.